Música Creemos en esto, es la única forma de control de sobrepoblación con castraciones masivas, gratuitas, extendidas, sistemáticas. Los turnos que dimos hoy superan los 100, han llegado más o menos 77 cuidadores responsables con sus animales y algunos también, gente que tiene en las veredas de sus casas algún perro, lo va trayendo para castrar y también tenemos la colaboración de APANI con los cuales estamos trabajando en conjunto. Bueno, el problema es que no tenemos la vacuna antirrábica, pero bueno, eso lo decidieron desde las autoridades de que, bueno, nosotros no tuviéramos esa posibilidad, así que le estamos quitando la posibilidad en este momento a lo que hemos hecho a 147 más, lo de ahora casi 250 que se van sin la vacuna antirrábica. Durante la pandemia, ¿creció la población de perros y gatos en la ciudad de Santa Rosa? ¿Qué estimación tienen ustedes? Sí, totalmente creció la sobrepoblación, como que crecieron todos los problemas que había, pero dice que no tuvieron mayor aumento y nosotros no tuvimos posibilidad de seguir trabajando. Bueno, y además no tenemos fondos, contamos, el único apoyo que tenemos es de la cooperativa. En tema de los recursos económicos es complicado, es una suma de voluntades, la realidad hoy que desde el Estado no hay una política clara que logre cubrir por lo menos el control poblacional, que es donde la fundación considera que tenemos que actuar en este momento. O sea, desde la comuna no se están realizando castraciones, no se está garantizando esto. Realizan castraciones, pero no son suficientes porque no son sistemáticas, ni son abarcativas, ni universales y no están tampoco en el territorio. ¿El Santa María es un barrio mascotero? Bueno, Santa María sí, la gente le gusta, quiere a sus animalitos, pero bueno, se ve imposibilitado de poder hacer esto, lo que son las castraciones, ¿no? Y hoy que tengan esta posibilidad, que se les garantice este procedimiento, ¿qué significa para el barrio? Vemos mucha gente aquí participando de esta actividad, ¿qué significa? Significa un montón. Significa que esto les va a abrir para que puedan querer más todavía a sus animalitos, porque tienen la posibilidad más de cuidarlos, ¿no? Esto de que no tengan pelea con otros vecinos también, por el perro, por la perra que se les escapa, que está en celo, bueno, bajar la población de animales porque hay muchísimo, rompen la basura, están todo el tiempo buscando con qué alimentarse, ¿no? Así que es muy bueno.